Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo Como habréis observado, este es un vídeo diferente a los que suelo traer Ya que si bien solo subir gameplays de juegos como Monster Hunter o Pokémon Hoy, por petición de suscriptor, os traigo mi top 10 de Pokémon favoritos Antes de empezar con este top, simplemente decir Bueno, dejar claro más bien un par de puntos La primera es que en este top están incluidos tanto Pokémon legendarios Como Pokémon exclusivamente en su versión Shiny Como puede ser el normal Shiny Como en básicamente su versión de Mega Evolución, ¿vale? Todas están incluidas, ¿vale? Y simplemente no están incluidas los Pokémon de la novena generación Porque aún no ha salido Y por si acaso, bueno, de los que se han filtrado Como aún no se sabe tampoco a 100% No voy a dar mis opiniones sobre esos Y también, por último, ya que este top es mío, es personal Por lo cual, evidentemente, cualquier otra persona puede tener unos Pokémon favoritos Diferentes y yo os animo a que dejéis vuestro top 10 de Pokémon favoritos en los comentarios Una vez ya mencionado esto, no os molesta mucho más Vamos al top Empezando con el puesto número 10 tenemos a Buizel Un Pokémon tipo agua, el cual, si bien no tiene uso en el competitivo Por sus estadísticas y movimientos Pienso que posee un muy buen diseño El cual me fascinó la primera vez que lo vi También cabe destacar la importancia de Buizel en el anime Que cuando era más pequeño, recuerdo a Buizel destacando en el anime de Pokémon Lo cual hizo que me gustara aún más este Pokémon Además de añadirle cierto factor de nostalgia Es una lástima que este o su evolución No tengan un uso en el competitivo Ya que, si fuera así, estoy seguro de que lo añadiría a mis equipos Pero pese a no ser un Pokémon realmente usado Es debido a su diseño y a su aparición en el anime Que se queda con el décimo puesto de este top En el puesto número 9 tenemos al Pokémon Hada Fantasma favorito de muchos Mimikyu No creo que haga falta explicar mucho sobre él Posee un buen diseño el cual me gustó bastante Además de tener un buen uso en el competitivo Ya que, debido a su habilidad, es un Pokémon bastante usado Y de entre las personas que lo ha gustado en el competitivo Me incluyo yo mismo Otro motivo por el cual es de mis favoritos Es su historia La cual aconsejo ver si aún no la conoces La cual me gustó mucho personalmente Yo opino que una parte de su probabilidad es debido a esta misma Cosa totalmente entendible para quien la conozca Es debido a esto y a ser uno de los Pokémon que más me ha gustado llevar en el competitivo Debido a su comodidad y eficacia Que se queda con el puesto número 9 En el puesto número 8 tenemos a Mega Rayquaza Un Pokémon legendario que siempre me gustó Pero luego, cuando el Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha Metieron su Mega Evolución Me fascinó aún más Siempre me han gustado los Pokémon de tipo Dragón Y Rayquaza no es una excepción Menos aún con su Mega Evolución La cual me encantó nada más verlo No tengo mucho más que decir sobre él Su diseño me parece magnífico Es un Pokémon legendario Tiene una buena historia Su versión Shiny me parece igual de buena Es bueno del competitivo Posee una buena habilidad Y en general no tiene nada por lo que quejarse Y es por lo comentado anteriormente Que se queda con el puesto número 8 En el puesto número 7 tenemos a Togekiss Un Pokémon tipo Hada Volador El cual aumentó su uso en el competitivo en la sexta generación Cuando cambió en su tipo normal al Hada Además de añadirle nuevos movimientos a su repertorio Pensa que me gusta bastante su diseño No es por eso por lo que está en este puesto Sino por su uso en el competitivo Sobre todo en la octava generación Ya que una de mis estrategias favoritas usadas con este Pokémon Es dinamaxizar y usar el seguro de habilidad Para posteriormente barrer cualquier Pokémon de un solo golpe Ya sea charneas con Geocontrol Hitran, Maguiarna O al Pokémon que quieras Una vez activado el seguro de habilidad Togekiss es capaz de barrer prácticamente a cualquier Pokémon Y lo digo por experiencia propia Es debido a su comunidad y capacidad de usar en el competitivo actualmente Así como ser uno de los Pokémon El que los cuales considero más divertidos de usar Y sus características ya mencionadas anteriormente Que sigue en el puesto número 7 En el puesto número 6 tenemos a Ceraora El Pokémon singular de tipo eléctrico que fue introducido en la séptima generación Además de estar en este top de mis Pokémon favoritos Ceraora es mi Pokémon singular favorito El cual siempre intento introducir en algún equipo competitivo de cada generación Ya que además de tener un muy buen diseño Es un Pokémon con unas estadísticas en velocidad y ataque muy buenas La primera vez que voy a hacer ahora me moría por conseguirlo Y tuve la suerte de poder obtenerlo en un reparto El mismo día en el cual se introdujo a los videojuegos Y a partir de ahí estuve horas y horas jugando con él en el competitivo Es debido a lo mencionado anteriormente Así como el cariño especial que le tengo a este Pokémon Que se lleva el puesto número 6 En el puesto número 5 Está el que probablemente sea el mejor Pokémon a día de hoy El Pokémon tipo al hacer introducido en la octava generación Zacian Los lobos son de mis animales favoritos Y Zacian, el cual está basado en uno Era obvio que me iba a encantar Lo que no sabía en su momento Era lo bueno que iba a llegar a ser en el competitivo Llegando a ser el Pokémon más usado Y siendo coronado como uno de los mejores Pokémon actuales O como el mejor Es debido a su diseño Tanto en su forma shiny como en su normal Además de su uso en el competitivo Que Zacian se queda con el puesto número 5 En el puesto número 4 tenemos a Garchomp Más específicamente su versión shiny El cual es un Pokémon tipo dragón tierra Que es bastante usado y conocido No es de extrañar que sea tan usado Ya que es un Pokémon muy bueno Debido a sus tipos, sus estadísticas y sus habilidades Y eso sin mencionar su mega evolución Sin embargo La razón por la que está en este top Más que por su diseño y demás características Es debido a una historia que tengo con él En la cual le guardo mucho cariño Esta historia no la explicaré ahora Ya que el vídeo quedaría demasiado largo Pero si es muy pedido en los comentarios Y el vídeo tiene mucho apoyo La tendré al canal más adelante Por mi historia con él Así como sus características que lo convierten En un gran Pokémon Se queda con el puesto número 4 Antes de empezar el top 3 Quiero detenerme un minuto Para hacer algunas misiones honoríficas Sobre Pokémon que han estado a punto De entrar en el top Y que por algún motivo u otro Se han quedado de afuera Los siguientes 12 Pokémon Se llevan una pequeña misiona honorífica Dunfan Drudigon Drudigon Perraligar Luxrai Licanrock Crepuscular En su forma shiny y normal Sylvion Y Umbreon, ambos en su forma Shiny Liepard, en su forma Shiny Y normal Groudon, primogenio Magearna Y Beltal Y por último El dios del mundo Pokémon Arceus Luego de estas misiones honoríficas Continuamos con el top 3 En el puesto número 3 tenemos a Diziduai, tanto en su forma Shiny como normal Diziduai es un Pokémon tipo planta fantasma Y es la evolución final de Rowlet Uno de los Pokémon iniciales a elegir en Pokémon Sol y Luna Además de Utaflor y Utaluna Pese a no destacar mucho en el competitivo, es usable Pero lo que más me gusta de él es su diseño Ya que, en lo personal, me encanta Además de que me gusta mucho que sea un ave tipo fantasma Debido a que esté basada a una ave Especie extinta de ave Es debido a todo lo comentado anteriormente Que Diziduai se lleva el puesto número 3 En el puesto número 2 tenemos Ni más ni menos que a Eserperior Un Pokémon tipo planta El cual es la evolución final de Snivy El inicial de tipo planta De los videojuegos de Pokémon blanco, negro, blanco 2 Y negro 2 Este Pokémon es uno de mis favoritos Por su diseño y características Ya que, si ya mencioné anteriormente con Zacian Que los lobos eran de mis animales favoritos Mis animales favoritos son los reptiles en general Y Eserperior es una serpiente Además de su diseño Me encantaba usarlo en el competitivo Ya que, si bien no es precisamente común Encontrarse con alguien que lo esté usando en su equipo Opino que es un Pokémon bastante infravalorado en el competitivo Ya que, gracias a su habilidad oculta respondón Es capaz de usar movimientos como lluevehojas Mientras aumenta sus estadísticas en vez de disminuirlas Es por todo lo mencionado anteriormente Que es mi Pokémon tipo planta favorito Y se queda de manera merecida con el puesto número 2 Finalmente llegamos al puesto número 1 En el cual se encuentra un Pokémon querido por muchos Y acusado de estar sobrevalorado por otros Me estoy refiriendo a ni más ni menos que el Chaitar Pero no a cualquier Chaitar Sino más concretamente a sus Mega Evoluciones Tanto Mega Charizard Y como X Tienen unos diseños muy buenos Y aunque de primeras elegiría al Mega Charizard X Después de ver la increíble versión Shiny Del Mega Charizard Y Me quedo definitivamente con Mega Charizard Y Este Pokémon es la Mega Evolución De la evolución final de Charmander El inicial de tiempo de juego más conocido El cual salió por primera vez En la primera generación de Pokémon Tanto su diseño Shiny como sus características Y su utilidad en el competitivo Me han fascinado No tengo mucho que comentar sobre este Pokémon O de sus apartados Aparte de que es excelente en todos y cada uno de ellos Es debido a su diseño Su Shiny Su uso competitivo Y sus demás características Que Mega Charizard Y Se queda con el puesto número 1 Y es aquí mi top 10 de Pokémon favoritos Como comenté al principio Este es un top que puede variar de persona a persona Ya que no todos van a tener los mismos Pokémon favoritos Y os animo Como comentaba también al principio Que dejéis vuestro top 10 en los comentarios Ya que me gustaría verlo Y ver cuáles son vuestros top 10 de Pokémon favoritos Pero poco más Ya lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias por verme Puedes darle like, suscribiros y comentar Si os ha gustado Puedes escribirme en mis redes sociales Tengo Twitter y Instagram Y un canal secundario de YouTube En el cual reacciono a diversos animes Como puede ser Overlord O Dragon Ball Z Así que os invito a pasaros por mis redes sociales Las cuales están todas en la descripción Y así que sí Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!